En Restar Inmobiliaria estamos comprometidos con tu tranquilidad. Por más de 35 años hemos acompañado el sector inmobiliario en el Jil Cafetero y queremos poner toda nuestra trayectoria a tu disposición. Tu inmueble ha despublicado en los diferentes portales especializados, nuestra página web y redes sociales. También cuentas con el respaldo en el área jurídica, soporte en las áreas de mantenimiento, servicios públicos y administración. Además de un equipo de asesores y contact centers que se encargan de coordinar las visitas de las personas interesadas en tu inmueble. Y te reportamos el resultado de esta visita. Realizamos todo el acompañamiento en el proceso, desde la negociación inicial hasta la entrega del inmueble. Nos aseguramos que el inmueble se ha devuelto en las mismas condiciones en que fue entregado. Todo para hacerte la vida pasada. ¿Quieres saber más? Comunícate a la línea presencial y encírate de mantenimiento. En 2021, revisar y visitar. Síguenos a través de nuestras redes sociales y canales de YouTube como Marroba Rejanos.